Oye, querido Costello, dime una cosa, la primera vez que ganas un billete ya como comediante, ¿en dónde es? Una buena lana. ¿Una buena lana? Híjole, en una fiesta particular allá en Acapulco. Una fiesta particular, yo hacía bares y el manager que yo tenía en ese entonces me sacó de los bares y me dijo, te tengo que sacar de los bares, si no, nunca vamos a poder cobrar bien. Y muy atinado el vato porque me dijo, mira, tengo que sacarte de aquí, mano, porque quien te quiere ver viene y te ve por una Coca-Cola. Claro. Entonces, pues yo quiero cobrar bien y la gente dice, no, ¿para qué? Voy a pagarte si ahí con una Coca-Cola lo veo. Entonces, este, me sacó de ahí y fue en Acapulco hace como 14 años. Y a una buena lanita, una lanita, digo, considerable a lo que yo cobraba. ¿Y a qué vienes a México? Hermano. ¿Cómo vienes? ¿A México? ¿De qué vienes? ¿Quién te trae? ¿Quién te dice, para hacerla hay que ir al DF? Siempre me dijeron, siempre me dijeron. Había un cantante, hay un cantante que se llama Pepe Ramos allá que siempre me decía, vete de aquí, vete de aquí. Vete de aquí, si quieres hacer algo, vete de aquí. Aquí no hay nada. Aquí no vas a crecer, aquí no vas a aprender. Yo me vine en el año del 88 por allá a vivir por Popotla, por el metro Popotla con un compañero. ¿En qué mar vivías? Híjole, mano. Porque hay mar blanco, mar negro, mar chila. No, 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 no tenía mar ahí. Yo también vivía en el lago de Popotla. Era el lago, lago... Era la náhuac esa. La náhuac, entonces, perdón, en el lago, ay, ¿cómo era? Algún lago, porque en los mares es la Popotla, en la náhuac son los... Lo único que sé es que yo me lago, yo digo, yo lago, yo en un lago vivía de ahí. Entonces, resulta ser que vivía, yo ese día que era el artista que México esperaba, y en el 88, entonces venimos, pues, guau, hermano, nadie me pelaba, nosotros íbamos a la anda, nadie nos hacía caso. Y andaba recogiendo yo botes y cartón para comer, en ese entonces. ¿Botes? Botes de aluminio, y vendíamos cartón. Me regresé a Acapulco a seguir picando piedra, y entonces Carlos Eduardo Rico es el primero que me invita a Televisa, es el primero que me dice en Acapulco, ¿sabes? Tengo una seccioncita yo en hoy, él me ve en Acapulco, Carlos Eduardo me vio en Acapulco y me dice, te quiero invitar a mi sección, yo tengo una sección en el programa hoy, y él me invita. Y luego, este, Miguel Galván me dice, vente conmigo, vente a vivir a mi casa. Entonces Galván me hace una recámara en su casa. ¿Y como por qué te invita a Galván a su casa? ¿Por qué? No quiero pensar mal. Se sentía solo, él solo, yo solo, la casa sola. No, no, la verdad es que, ¿sabes qué? Que hubo clic con el Gordor, de verdad hubo mucho clic con el Gordor. ¿Fuiste de sus pocos amigos? Fui de sus pocos amigos. Porque Galván era muy complicado de carácter, él iba de gira y se sentaba aparte de los demás, él no comía con ellos, y era uno de los más grandes comediantes que ha habido en este país. La verdad que sí, la verdad que sí, yo este, bueno, yo no sé qué tan amigo haya sido de él, eso habría que preguntárselo a él, pero ya no está, al grado de que bueno, yo tuve la virtud de llevarme sus cenizas a Acapulco, no fue la consigna de él, quiero que Javier se lleve mis cenizas a Acapulco el costeño. Y allá yo, hermano, me llevé esa, esa, esa travesía, no sabes cómo sufrí eso, porque ustedes se acuerdan del Gordo Galván, era un monote, y cuando hicimos, lo incineramos, nos dieron una cajita así de chiquita de sus cenizas. Es asombroso, yo dije, ¿cómo es posible que de un monote tan grande, nos hayan dado una cajita así tan chiquita? Bueno, eso y cuatro latas de manteca, que también nos habían quedado. No, pero mi hermanito es chulo, ¿no? Y entonces me vengo de Acapulco para acá a vivir con Galván, porque ya empezaba yo en Televisa, ya me empezaban a dar chance, y ya me costaba mucho trabajo, ¿sabes? Ya me, ya, ya me costaba mucho trabajo, yo de Acapulco, pues venía a los programas de hoy, porque ahí empecé en hoy, entonces, este, llegaba yo muy temprano, lo hacían en Chapultepec, y yo ahí con un frío de los diablos, ¿no? No, no traía chamarras. No, 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 no traía chamarras. No tenías. No tenías, pues ¿cómo? No estamos impuestos allá donde venden, para empezar chamarras, hermano. Sí, en Acapulco. Ahora ya venden, pero antes no, ahora a veces, este, acapulqueños se enchamarraron, ridículos, pero la verdad es que no había. No, aparte es que no se necesita, ¿no? No, no, y entonces, este, pues así es como me vengo ya hace, a vivir aquí hace nueve años ya, nueve, ocho años. No, 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 no.